Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ampliar el enfoque de la búsqueda en gráficos. En el último vídeo dividimos la Inteligencia Artificial en diversas áreas. Áreas que se correspondían con problemas típicos que tenían que ver con la Inteligencia Artificial, como el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación o el aprendizaje. Y cada una de esas áreas, cada uno de esos problemas, se podía atacar de tres formas diferentes. Mediante búsqueda en gráficos, mediante la lógica o mediante el tratamiento de la incertidumbre con la probabilidad. En realidad, normalmente, la búsqueda en gráficos y la lógica son enfoques que no tienen en cuenta la incertidumbre. En cambio, la probabilidad es una de las soluciones, es una de las posibles soluciones, o al menos la que conocemos que funciona mejor al día de hoy, para tratar la incertidumbre. Al día de hoy, lo que vamos a hacer, bueno, pues os comentaba que dentro de cada área, dentro de cada enfoque, pues existía un conjunto de algoritmos, una lista de algoritmos que hacían uso de esas herramientas, la herramienta de grafos o la herramienta de lógica o la probabilidad, para solucionar esos problemas de razonamiento, de aprendizaje, etc. Entonces, hoy lo que vamos a ver, lo que hoy quiero hacer es profundizar más, dar por así decirlo una lista genérica de algoritmos que encajan dentro de cada uno de estos enfoques. Y hoy vamos a empezar con la de búsqueda en gráficos. Vamos a ver qué tipo de algoritmos son los que existen dentro de la búsqueda en gráficos, y cómo más o menos se encajan dentro de lo que es la inteligencia artificial, porque, como dije, lo que yo he pretendido con esta serie de vídeos inicial es crear un mapa de la inteligencia artificial, de forma que luego seamos capaces de saber qué algoritmo encaja en qué sitio y cómo está relacionado, etc. Entonces, bueno, simplemente, pues eso, vamos a centrarnos hoy en la búsqueda en grafos, y en los siguientes días, en los siguientes vídeos, vamos a ver el resto del enfoque, ¿de acuerdo? También, a modo de resumen, recordar que en el último vídeo veíamos que dentro del enfoque de la búsqueda en grafos, bueno, pues teníamos diferentes áreas, la más grande, por así decirlo, la más importante, era la de planificación, aunque existían otras, como juegos, teoría de utilidad y toma de decisiones, o aprendizaje por refuerzo. Y que dentro de la planificación, bueno, pues los algoritmos se podían agrupar dentro de cuatro grandes áreas, por así decirlo, que era búsqueda informada, búsqueda informada, algoritmos genéticos y satisfacción de reflexiones, perdón. Entonces, bueno, sin más, pues vamos a entrar en cada uno de ellos, y os voy a ir comentando cuáles son los algoritmos que yo al menos creo que van en cada uno de ellos, por lo menos los que conozco. Por supuesto, esto no es una lista exhaustiva, es decir, algoritmos de inteligencia artificial hay muchísimos, y de hecho, bueno, pues yo solamente he escogido los que creo que a día de hoy pueden ser más importantes o más interesantes. Eso no quiere decir que al futuro, pues podamos ir ampliando la lista de algoritmos, y de hecho, esto es lo de siempre, o sea, vuelvo a repetir, es algo personal, es algo que he hecho yo, entonces, bueno, pues con el tiempo, según los comentarios que me hagáis, pues en un momento dado podemos ir cambiando y demás. Mi idea, como dije en el vídeo anterior, es hacer un mapa en el que veamos dónde encaja cada algoritmo, de forma que sea sencillo, pues luego saber, bueno, pues un algoritmo con cómo está relacionado, con qué, o sea, dónde encaja en cuanto a su enfoque y a su forma y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más vamos a pasar a los algoritmos de búsqueda en grafos. Empezamos por la parte de planificación, por la primera de las opciones que había, que era búsqueda no informada. ¿Qué significaba búsqueda no informada? Bien, en la búsqueda no informada es una serie de algoritmos que lo que hacen es que tú le planteas un problema y ellos sin saber nada más, sin saber nada más, solamente le dices este es el problema y este es el objetivo al cual tienes que llegar, bueno, pues el agente, sin saber absolutamente nada más, lo que hace es se pone a buscar, es decir, lo que hace es modelar el problema como si fuese un árbol, en el cual, bueno, pues tienes un estado inicial y en el cual puedes realizar una serie de acciones, realizas una serie de acciones, pruebas con cada una de ellas y entonces llegas a nuevos estados y a su vez en esos nuevos estados pues vas probando opciones así hasta que llegas al objetivo que te han pedido. Claro, se dice no informada porque no tienes mucha más información, lo que haces es simplemente probar y probar y probar y probar hasta que el árbol va creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegas a la solución o a una posible solución. Porque luego veremos que, bueno, más adelante veremos que en esta búsqueda en grafos, pues hay veces que encontramos la solución óptima y hay veces que, bueno, pues podemos encontrar soluciones que no son a lo mejor las óptimas pero pueden ser aceptables, ¿no? Simplemente antes de entrar en cada uno de ellos, aunque hoy nada más que voy a comentarlos así por encima pues para tener claro dónde encaja cada uno y por lo menos que nos vayan sonando los nombres y tener una lista, que digo de siempre, tener una lista, pues bueno, simplemente comentaros que dentro de los algoritmos de grafos suele ocurrir algo que hay que tener muy en cuenta porque esto va a marcar mucho el uso de este tipo de técnicas y es que normalmente los árboles como tal suelen ser estructuras de datos que por naturaleza suelen intratables o sea, es decir, son problemas de tipo exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que tanto el espacio que ocupan dentro de la memoria o del disco como el tiempo que se tarda en trabajar con ellos, en hacer cosas con ellos, normalmente la búsqueda o otro tipo de tareas, pues crece de una manera tan grande, o sea, tan rápidamente que normalmente pues se hace intratable, ¿no? No son fáciles de tratar con lo que luego tendremos que ver una serie de técnicas que nos van a permitir, bueno, atacar los problemas o sea, realizar búsquedas en árboles y en grafos, pero bueno, que nos sean más útiles ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes, por ejemplo, el ejemplo que tú estás en un estado, ¿no? y tienes una serie de acciones que te llevan hasta una serie de nuevos estados y en ese estado vuelves a tener una serie de acciones, es decir, se va ramificando muy rápidamente Si te dais cuenta, si tú, por ejemplo, estás en un estado y puedes hacer 10 acciones y en los nuevos estados puedes hacer también otras 10 acciones Eso significa que cada vez que damos un paso, cada vez que evaluamos las secuencias o sea, cada vez que vamos evaluando, vamos bajando en ese árbol, por así decirlo ¿Qué ocurre? Pues que claro, tenemos 10 acciones, por 10 acciones, por 10 acciones Eso significa que tenemos en el primer nivel, tenemos 10 acciones pero en el segundo nivel tenemos 100 acciones porque son 10 estados y cada estado tiene 10 acciones o sea, son 100 posibles estados y si vamos bajando, pues son 10 por 10 por 10 o sea, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera Eso quiere decir que los aules, primero en el espacio ocupan muchísimo o sea, crecen muchísimo y lo segundo, claro, luego para tú visitar todos esos nodos y en un momento de aire evaluando y demás pues también tardan muchísimo tiempo hasta el punto que un nivel más te supone el doble de tiempo y el doble de espacio que el nivel anterior porque si os dais cuenta si yo estoy en el nivel en el cual ya son 1000 estados los que tengo pues los estados anteriores son 100 por un lado y 10 por otro y entonces si sumamos todo eso, son 110 en cambio ya en el nivel tercero, o sea, en el tercer nivel ya tenemos 1000 eso quiere decir que el último nivel más o menos nos va a dar una pista o sea, las hojas del árbol nos van a dar una pista de cuál es el tamaño del problema cuál es el tamaño, el tiempo, el espacio, el tiempo que vamos a necesitar de todas formas, estoy preparando una serie de vídeos que van a recordar un poco esto porque bueno, aunque muchos, a lo mejor lo vieron en la carrera o han visto algo por ahí, información sobre el tema de la tratabilidad y la complejidad de los problemas y de los algoritmos entonces bueno, más adelante haremos un vídeo en el que resumiré todo eso de la información por lo menos por encima primero para que nos sirva para recordarlo segundo, pues para que la gente no conozca demasiado pues bueno, pues pueda por lo menos profundizar en ese tema, ¿de acuerdo? bueno, sin liarme mucho más simplemente pues voy a comentaros un poco cada uno de los algoritmos que existen dentro de la búsqueda de informada normalmente cuando tú estás en inteligencia artificial cuando empiezas en inteligencia artificial te suelen llevar, lo primero, lo primero te suelen llevar aquí es decir, tú coges hoy en día muchos de los libros de inteligencia artificial que existen, tanto en español como en inglés entonces bueno, primero te hablan un poco así de inteligencia artificial en general que ya digo que muchas veces pues no son muy claros en cuanto a lo que quieren decir salvo honrosas excepciones como el libro de un enfoque moderno y luego a autocontidación directamente te mandan, o sea, búsquedas y normalmente además tampoco te informan mucho más sobre todo esto si lo que es una búsqueda informada la informada, las heurísticas, etc. sino que directamente bueno, pues te empiezan a mostrar una serie de búsquedas diferentes y bueno, si tienes suerte pues te dirán bueno, pues tienes estas ventajas tienes estas inconvenientes, etc. entonces bueno, dentro de la búsqueda informada primero vamos a tener diversas formas de una vez que tenemos construido ese árbol ¿vale? de buscar dentro de ese árbol o sea, de recorrer los diferentes los diferentes estados, ¿no? entonces, bueno, pues tenemos búsqueda de la anchura y búsqueda de la anchura de costo uniforme luego tenemos otra serie de algoritmos que son la búsqueda en profundidad la búsqueda en profundidad limitada y la búsqueda en profundidad iterativa y ya luego, por último bueno, pues son dos ampliaciones por así decirlo una es la búsqueda bidireccional y otra es que de aquí para arriba normalmente lo que hacemos es tratar con árboles pero cuando lo que tenemos son grafos y esta es otra cosa que bueno, esto de árboles y grafos y demás es otra cosa que pertenece todo a la teoría de grafos también en este vídeo que digo que voy a hacer sobre la complejidad la tratabilidad y demás pues también hablaré un poquito sobre la teoría de grafos para que todos estos términos que nosotros manejamos de árboles, grafos, hojas, etc. pues nos queden claros nos queden muy claros para saber pero bueno, hoy por lo menos simplemente como no vamos a entrar mucho más simplemente para que os vaya sonando ¿de acuerdo? tampoco quiero entrar mucho más simplemente la búsqueda de la anchura es que bueno, ya lo veremos con más detalle pero si tú tienes un estado y luego varios estados y luego más estados pues la búsqueda de la anchura es que primero buscan el primer nivel luego en el segundo luego en el tercero etc. etc. en cambio la búsqueda en profundidad lo que va haciendo es que tú estás en un estado y va bajando niveles hasta que llega al final y cuando llega al final si no encuentra la solución vuelve para atrás y vuelve a más niveles así de forma que vas como subiendo y bajando recorriendo el árbol puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿de acuerdo? entonces bueno existen dos existen varias existen variantes de esas búsquedas tanto en la anchura como en profundidad si tenemos en cuenta o no el costo si tenemos en cuenta bueno pues hasta donde bajamos porque daros cuenta que si por ejemplo en una búsqueda en profundidad empezamos a bajar niveles pues a lo mejor bueno pues llega un momento que decidimos a cierto nivel y bueno ya no bajamos más vamos a subir para arriba y bueno pues vamos a buscar y ya veremos si encontramos la solución o no y esa será la búsqueda limitada y bueno luego pues hay una especie como de mejora también porque veremos que este tipo de búsquedas pues como decía antes son tienen unos costos tienen unas complejidades de tipo exponencial y entonces bueno pues tenemos que empezar a hacer ciertas mejoras de la búsqueda en grafos y en árboles pues para que podamos por lo menos tratarlo para que no se nos vaya aquello de tiempo ¿no? y bueno la búsqueda bidireccional para haceros bueno una pincelada de lo que es es simplemente que nosotros conocemos cuál es el estado inicial conocemos cuál es el estado final y lo que vamos a hacer es que vamos a crear como dos árboles entonces tanto uno vamos a ir ramificándolo como otro para ver si en algún momento ambos árboles se unen en un punto ¿no? entonces en un estado en definitiva es un estado entonces ya si se unen si tienen un estado común entonces significa que nosotros podemos trazar una búsqueda un camino mejor dicho desde el estado inicial hasta ese punto común y desde el punto común hasta el objetivo eso para algunos tipos de problemas mejora muchísimo el rendimiento porque daros cuenta que como que dicen hacer dos búsquedas en paralelo pues reduce mucho puede reducir mucho el tiempo de búsqueda y la búsqueda en grafos simplemente es porque de aquí hacia arriba son búsquedas que están orientadas a los árboles un árbol como tenemos una raíz como digo vamos expandiendo vamos expandiendo y un grafo en general son nodos nodos que pueden ser estados pueden ser lo que sea y que se comunican unos con otros ¿no? como si fuese un mapa de carreteras por así decirlo y entonces bueno pues tienen ciertas peculiaridades tenemos que adaptar estos algoritmos para que se pueda usar también no solamente en árboles sino también se pueda usar en grafos ¿de acuerdo? pasamos a la búsqueda informada aquí la gran diferencia con respecto a otro tipo de búsqueda la no informada es que aparte del problema y del objetivo también se le va a proporcionar a la gente algunas pistas por así decirlo aunque estoy un poco libre en cuanto a lo que es logística algunas pistas sobre cómo puede encontrar la solución cómo puede encontrar el nodo solución ¿qué es lo que se hace? pues normalmente lo que se le dice es bueno pues cuando tú estás en un estado te va a decir una aproximación sonorística lo que te va a proporcionar es una aproximación es decir una estimación de cuánto de cerca o de lejos estás de la solución de esa forma que pasa que cuando tú por ejemplo estás en un árbol y empiezas a ramificar entonces bueno estás en este estado tienes estas opciones para hacer acciones o operaciones como quieras verlo y salen unos cuantos nodos hijos por así decirlo nuevos estados pues puedes estimar si cada uno de esos estados cuánto está de cerca de la solución se hace una estimación esa estimación se la tenemos que proporcionar porque realmente me va a entrar algún tipo de función o me va a entrar algún tipo de tabla o lo que sea porque realmente bueno pues aunque hay algoritmos que pueden ya lo veremos que hay algoritmos que pueden a partir de la descripción del problema ellos mismos intentar calcular una heurística de hecho se puede hacer ¿vale? pero en general normalmente pues lo que se hace se la aporta ¿no? se la aporta desde fuera de forma que bueno cuando tiene los diferentes estados pues dice bueno pues este estado parece más prometedor porque resulta que según la estimación según la heurística pues puede estar más cerca de la solución que este otro ¿no? entonces eso nos va a permitir dirigir la búsqueda hacia ciertos hijos claro mejora muchísimo mejora muchísimo los algoritmos ¿por qué? porque claro tú ya a lo mejor no tienes que en cada nivel expandir todos los hijos sino a lo mejor no es que tienes que expandir uno y entonces ¿qué pasa? que claro que en un momento dado imagínate que estás en el primer nivel 10 acciones pues tienes 10 hijos ahora coges uno de ellos y de ese 10 hijos y ahora coges de esos nietos por así decirlo uno de ellos y expandes ¿qué pasa? son 10 más 10 más 10 son 30 compararlo con los 1110 de antes ¿de acuerdo? o 1111 realmente se tienes en cuenta el nodo inicial el estado inicial entonces mejora muchísimo el espacio que ocupa la estructura de árbol pero no solamente eso sino también en tiempo porque si nosotros vamos dirigiendo la búsqueda pues ostras es que resulta que el tiempo que tardamos en calcular no tenemos que recorrer todas las ramas simplemente tenemos que ir por donde no más o menos la heurística nos dice para llegar al objetivo claro eso pues bueno se han definido una serie de algoritmos con diferentes heurísticas de forma que bueno pues mejora muchísimo las búsquedas simplemente bueno no quiero entrar en lo mismo no quiero entrar demasiado en detalles de ellos voy a comentar así por encima para que por lo menos se vaya usando los nombres una cosa que tengo que decir en cuanto a los nombres que se me ha olvidado decirlo y lo iba a hacer al principio y se me ha olvidado existe un problema existe un problema con todo esto y es que nosotros normalmente en los informáticos o gente de geográfica de inteligencia artificial solamos tener siempre como una dualidad en cuanto a los nombres porque normalmente tenemos por un lado los nombres originales que suelen ser en inglés y por otro lado solemos hacer traducciones de esos nombres ¿cuál es el problema? el problema para empezar es que muchas veces las traducciones que se hacen bueno pues unos los llaman de una forma otros de otra en unos países se le dicen de una forma en otros países de otra me refiero en cuanto a los países de habla hispana ¿qué ocurre? que bueno yo aquí para empezar para empezar he puesto los nombres que creo que son más comunes en lengua castellana pero voy a hacer una cosa he decidido hacer una cosa y es que cuando demos cada uno de los algoritmos voy a dar tanto el nombre original en inglés que normalmente bueno pues está más que sensuado y luego voy a dar el nombre que tiene en castellano o por lo menos bueno los diferentes nombres que en un momento dado se le da al algoritmo en castellano para de esa forma bueno pues si hacemos una búsqueda por internet o lo que sea y de pronto ah pues este algoritmo y tal bueno pues sepamos por lo menos si ese algoritmo es o no es el que estamos buscando ¿de acuerdo? porque en principio pensé sin ponerlo todos en inglés pero bueno en definitiva al final he decidido ponerlos en castellano pero bueno que pondréos también pues a cada vez que tratemos un algoritmo voy a poner voy a darle esa información el nombre que tiene en inglés y los diferentes nombres tiene varios que tiene en castellano ¿de acuerdo? entonces bueno estas son dentro de la búsqueda informada primero veremos bueno pues lo que es una heurística como se definen etcétera y a partir de ahí bueno pues hay una serie de algoritmos que utilizan heurísticas para hacer búsquedas dentro de árboles la búsqueda voraz las búsquedas voraces en general suelen ser búsquedas que en un momento dado una vez que eligen un hijo dentro del árbol o sea decir bueno dentro de esas opciones pues elijo uno me quedo con ese y nunca deshago ese paso ¿qué quiere decir? que una vez que yo por ejemplo estas son todas las opciones que tengo estos son los nuevos estados que tendría me quedo con este pues me quedo con ese los demás como quien dice ya me olvido cojo ese nuevo estado ramifico de nuevo diferentes operaciones diferentes acciones que puedo realizar me salen diferentes opciones a escoger escojo uno se acabó o sea me quedo con ese y ya no vuelvo los demás los descarto y así bajo ciertas circunstancias ciertos problemas se pueden atacar de esa forma claro por supuestísimo lo que estamos haciendo es que estamos mejorando muchísimo el rendimiento por ejemplo ya va a empezar en espacio porque no vamos a necesitar mucho espacio solamente pues el estado actual y los posibles nuevos estados y poco más ¿no? entonces bueno lo de primero el mejor bueno se refiere a que de los hijos pues normalmente vamos a escoger el que nos parezca el que nos parezca mejor luego hay una mejora a las búsquedas anteriores a las búsquedas que hemos visto antes una gran mejora hay varios algoritmos que mejoran las búsquedas no informadas pero la que la más famosa la que mejor hoy en día mejor la que más ha usado la que mejor rendimiento da el mejor resultado da es lo que se llama búsquedas estrella y remarco estrella no asterisco como dicen algunas personas ¿vale? estrella a estrella se le llama aunque luego tiene una variación que se llama a o estrella y hay más variaciones hay muchas más variantes de este tipo de algoritmos pero bueno al principio todas son las familias de algoritmos a estrella ¿cuál es la peculiaridad? este sí bueno me gustaría entrar un poquito para que os vaya sonando ¿vale? porque además es un algoritmo que tiene mucha importancia se utiliza muchísimo 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 a estrella lo que hace es lo siguiente no solamente tiene cuando tú estás en un estado no solamente tiene en cuenta cuánto de cerca o cuánto de prometedor o cuánto la estimación en definitiva la estimación de a cuánto está el objetivo sino que también tiene en cuenta el coste de lo que llevamos recorrido hasta ahora ¿vale? hace una suma de ambas cosas y va comparando los diferentes estados en base a esa suma entonces no solamente por así decirlo es como si nosotros vamos en un momento dado pues imaginaros la diferencia entre los tres los tres tipos de búsquedades no informada es yo estoy aquí sé que tengo que encontrar por ejemplo una tienda pero no sé nada ni dónde está esa tienda ni nada solamente sé que tengo que llegar a esa tienda entonces en búsqueda no informada ¿qué es lo que puedo hacer? o me pongo a recorrer calles una calle otra calle otra calle otra calle otra calle hasta que encuentro la tienda imaginaros el tiempo que se tarda en encontrar eso si la tienda está relativamente cerca bien pero como esté muy lejos pues fíjate puedo tirarme a lo mejor días y días y días buscando la tienda ¿cuál es la diferencia cuando tienes una heurística? pues la heurística es que cada vez que tú tienes un cruce de calles de alguna forma algo te va a decir si esta calle es más prometedora o esta otra es decir si por esta calle parece que va a llegar más antes a la tienda o no o por esta mejor ¿no? entonces claro al ser dirigido al tuyo al tener una una información sobre poder claro vas a encontrar la tienda mucho más rápidamente ¿vale? pero ¿qué ocurre? que claro tienes que tener en cuenta que hay veces según la configuración que tenga el árbol según la configuración que tenga el problema que nosotros estamos tratando bueno que a lo mejor resulta que esa técnica te hace hacer rodeos o te hace llegar por ejemplo a sitios sin salida imagínate que en un momento dado lo que estamos haciendo es la estimación sería la distancia en línea recta bueno pues yo llego resulta llego un cruce de calles y me dice oye que por aquí en línea recta está más cerca la tienda ah pues genial metido por allí ya resulta que llego esa calle es una cuesta así para arriba o unas escaleras y tal y cuando llego arriba de todo resulta que eso es un mirador que sí que allí abajo resulta que a 10 metros o 15 metros o 20 metros está la tienda pero claro resulta que allí lo que hay es un para si hacer un precipicio o sea hay un alto entonces claro he llegado o sea ese camino era más cercano pero ¿qué ocurre? que claro que resulta que yo no puedo yo no puedo llegar a yo no puedo llegar a a traspasar eso ¿no? no me puedo tirar para si hacer un precipicio hacia la tienda lo que hacer es retroceder hacia atrás y volver a y volver a a dar la vuelta y coger otro camino etcétera etcétera entonces ¿qué pasa? que claro las heurísticas pues te pueden o sea dependen del tipo de heurística te pueden mejorar mucho pues no tomar caminos que en definitiva pues pueden llevarte a un callejón sin salida por así decirlo a estrella lo que te permite es realmente no solamente tener en cuenta pues la distancia mejor a la que tú estás del objetivo sino también la distancia que llevas recorrida eso ¿qué nos va a permitir? pues nos va a permitir que cuando encontremos el camino óptimo o sea perdón cuando encontremos el camino hacia la tienda cuando lleguemos por fin a la tienda podemos estar seguros de que ese camino es el óptimo ¿vale? y eso es muy importante porque imaginaos si nosotros vamos si no tenemos información y vamos por ahí dando vueltas y llegamos a la tienda vale hemos llegado a la tienda pero por supuesto no podemos saber si el camino que hemos tomado pues es el más rápido o no es el más rápido para llegar ¿no? claro si ya empezamos a tener heurísticas pues en un momento dado mejor llegamos a la tienda lo que decíamos antes ¿no? de que a lo mejor hemos sido terminadora y que por aquí no tengo que volver para atrás pero resulta que cuando ya una vez hemos llegado a la tienda ¿vale? y hemos establecido el camino pues bueno pues a lo mejor resulta que no es el puede ser podría ser el camino más óptimo o no más óptimo que nos dirigen no quiere decir que sea el camino más óptimo ya lo veremos con más detalle pero con A estrella lo que estamos haciendo es que cuando lleguemos a la tienda vamos a saber que el camino que hemos tomado además es el camino mejor que existe el más óptimo y eso es muy importante ¿de acuerdo? existen ya os digo variantes entre ellas A o estrella y algunos más hay muchos más dependiendo del tipo de problema pues se va adaptando ¿vale? no entro mucho más ya lo veremos con más detalle búsqueda de la cesión de colina búsqueda tabú búsqueda del temple simulado este nombre este es uno de ellos de los que tiene varias varias nomenclaturas ya os diré más o menos cuáles son las que se usan yo creo que la de temple simulado es la que la que más se usa y búsqueda local son diferentes tipos de búsqueda de variantes de las búsquedas aplicando diferentes heurísticas ¿vale? no quiero entrar mucho en ellas lo único que vamos a hacer es comentaros que cuando tú haces una búsqueda o cuando tú vas por así decirlo solucionando un problema puedes llegar a lo que se llaman mínimos locales todo esto es lo que quiero es ahora no entiendo que a lo mejor no vais a comprender lo que estoy diciendo pero lo que quiero es que por lo menos se os vaya quedando los nombres de las cosas ¿de acuerdo? lo que podemos o sea si nosotros en un momento dado estamos resolviendo un problema y demás pues podemos llegar a una solución pero esa solución puede ser óptima o no puede ser óptima ¿vale? entonces si es óptima es lo que se llama un máximo absoluto o un mínimo absoluto dependiendo del tipo de problema pero cuando llegamos a una solución que puede ser una solución pero puede que no sea la mejor es lo que se llaman mínimos o máximos locales lo que decíamos antes un máximo absoluto un mínimo absoluto sería por ejemplo con la búsqueda de A estrella pues a ver que el camino que hemos tomado es el óptimo es el mejor entonces A estrella nos da una solución que es un máximo absoluto ¿de acuerdo? un máximo absoluto o un mínimo absoluto ¿de acuerdo? en cambio si no otros algoritmos que no son A estrella pues nos pueden dar soluciones que pudieran no ser la óptima además no tenemos forma de saber si es o no es la óptima ¿de acuerdo? existen muchísimos problemas en los que no podemos estimar si la solución es la óptima o no entonces llegamos a un estado prometedor por así decirlo un estado que es una solución pero no sabemos si es o no es un máximo o un mínimo absoluto puede ser local entonces existen diferentes tipos de técnicas por eso este nombre como hablamos de máximos mínimos y demás se puede desmodernizar como si fuese una subida o una bajada como si fuesen montañas ¿no? y después de subidas y bajadas pues le llama ascensión de colinas ¿vale? realmente bueno pues se basa de que yo estoy en una zona y entonces estimo si esta solución pues me va acercando a ese máximo absoluto o me va alejando etcétera algo parecido a búsqueda tabú el template simulado lo que hace es que cada vez que yo estoy en una solución pues lo que hago es que por así decirlo es como si yo cogiera el tablero de juego lo moviera así un poco y bueno pues me da una de forma aleatoria me da una nueva situación y vuelvo a probar y cuando llega otra vez a otra solución vuelvo a coger valores de forma aleatoria vuelvo como a mover el tablero de juego y tengo una nueva configuración y empiezo a utilizar el algoritmo etcétera entonces después de varias veces supuestamente yo me voy creando siempre con la solución que cada vez que encuentro la solución mejor imaginaos yo empiezo a lanzo el algoritmo y encuentro una solución ¿vale? de acuerdo pues ahora cojo y digo bien pues ahora empieza desde otro punto diferente por ejemplo en vez de empezar desde aquí vamos a empezar desde allí y bueno pum 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 y ah pues encuentro otra solución comparo esa solución con la anterior ¿es mejor? sí me quedo con ella es peor la descarto y me quedo con la anterior y entonces bueno pues va haciendo ese tipo de comparaciones y alcanza la solución de todas formas se sigue dando pinceladas muy 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 generales ¿vale? luego tendremos que entrar en detalle porque tiene mucho más detalles y a veces estas explicaciones generales no son exactamente como el problema pero bueno es para que más o menos os vaya a sonar la búsqueda de ganado local es un tipo de por así decirlo de de algoritmos en los que lo que hace es ya muy cerca ya empieza a estar cerca los algoritmos genéticos que lo que hace es bueno pues yo utilizo varias realizo varias búsquedas y bueno pues de cada una de ellas me quedo con las mejores un grupo de mejores soluciones ¿vale? de todas las soluciones que me dan pues me quedo con con varias y luego pues de esas varias bueno pues comparo a ver como cuáles son cuál es mejor cuál es peor y las ordeno por así decirlo luego vuelvo otra vez a hacer otra búsqueda pero en vez de una solamente lo hago varias y de nuevo pues me dan un grupo de soluciones que son mejores o peores ¿no? y entonces los comparo con las anteriores etcétera etcétera para ir quedándome cada vez con los mejores eso nos da paso pues un poco en los algoritmos genéticos ya no voy a entrar mucho más a ellos porque creo que en los vídeos anteriores pues ya los estuve explicándolo en qué consistían y por último las búsquedas online las búsquedas online es porque todas las búsquedas que hemos visto hasta ahora es en plan de yo soy un agente y de pronto bueno pues tengo un problema y entonces yo me pongo a pensar a planificar me pongo a planificar me pongo a pensar y llevo a una solución y entonces una vez que ya he llegado a esa solución me pongo en marcha o sea es decir la solución definitiva va a qué va a ser va a ser una secuencia de acciones suele ser una secuencia de acciones primero va para acá gira a la izquierda sube para arriba etcétera etcétera y bueno pues una vez que yo tenga la solución pues me pongo en marcha ¿de acuerdo? la búsqueda online se refiere a que yo poder empezar a hacer acciones antes de haber terminado la búsqueda ¿vale? es decir que voy intercalando acciones con búsqueda claro está una vez que yo ya realizo ciertas acciones como quien dice ya no puedo entre que voy a dar marcha atrás ya están hechas ¿vale? hay acciones que si son se llaman idempotentes que las puedo volver para atrás o puedo volver hasta realizar sin que haya problema pero otras no otras una vez que tú ya has hecho algo no puedes volver para atrás entonces bueno tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes ¿pero por qué tienen importancia? bueno pues porque normalmente tienen más que ver con el mundo real este tipo de búsqueda bueno pues son por esencia las próximas acciones para ciertos problemas se pueden usar para ciertos problemas se usan de hecho se usan mucho de hecho pero cuando ya queremos ir al mundo real lo que hablábamos en los vídeos en el que hablábamos en el mundo real en el que hay mucho más incertidumbre en el que las cosas son más complejas y demás bueno pues yo a lo mejor no puedo estar dos días calculando cuál es la ruta óptima a lo mejor como puede ser con la estrella ¿no? sino que en definitiva tengo que ponerme en marcha e ir haciendo acciones y al mismo tiempo ir planificando y en definitiva planificando y replanificando lo que suele decir ¿no? entonces bueno pues esto será una visión general de las heurísticas creo que más importantes que hay dentro de la búsqueda informada cada uno de ellos lo veremos en detenimiento los explicaré bien para que se entiendan bien y nada pues seguimos adelante ¿de acuerdo? problema de satisfacción de restricciones ¿cuál es la... ¿qué es lo nuevo aquí? bueno pues lo nuevo aquí es cuando nosotros tenemos un problema tenemos un objetivo normalmente y normalmente pues tenemos algún tipo de heurística y además no solamente eso sino que tenemos que cumplir una serie de restricciones de limitaciones ¿vale? es cuando nosotros tenemos por ejemplo nos dan un problema de hoy tienes que ir aquí a la tienda como decíamos antes pero ojo porque no puedes pasar por así decirlo imagínate que en un momento dado pues vas con un coche y te dices oye no puedes pasar por ningún semáforo parece un problema un poco artificial pero bueno imagínate este tipo de restricciones o en un momento dado uno más real es oye yo quiero viajar desde aquí hasta aquí pero no quiero pasar por autoridades de pago ni por dentro de poblaciones urbanas ¿vale? entonces son restricciones que se aplican al problema ¿no? suele haber un problema muy típico suele utilizar como se llaman suelen llamarse problemas de juguete que son problemas que en un momento te sirven pues para primero para aprender y segundo para comparar algoritmos para comparar la eficiencia el rendimiento de los algoritmos y demás entonces existe un problema muy típico de funciones de restricciones es tú tienes un mapa un mapa de países ¿vale? pero en blanco y tienes que colorear cada país de forma que ningún país o sea tenga el mismo color que otro país con el que tenga frontera ¿no? entonces bueno pues tienes que ir claro y planeando por ejemplo pues España lo pongo de rojo Francia lo pongo de azul Italia lo pongo de verde etcétera entonces muchas veces bueno pues si tienes una ¿cuál es la limitación? pues la limitación normalmente suele ser aparte de que en todos los países contiguos no pueden tener el mismo color es que tienes un número limitado de colores porque claro si tuvieras un número ilimitado de colores no hay problema cada uno lo pintas un color y ya está pero normalmente pues tienes a lo mejor tres, cuatro, cinco colores que sea ¿no? entonces pues tienes que hacerlo ese tipo de problema es muy típico porque muchos de los estos problemas de juguete están muy bien estudiados en cuanto a complejidad y en cuanto a rendimiento y muchas veces los problemas del mundo real se pueden reducir por así decirlo a ese tipo de problemas de juguete de forma que bueno pues podemos ver en un momento en un un problema del mundo real con qué algoritmo lo podemos solucionar porque eso es importante claro si nosotros tenemos una serie de algoritmos que solucionan un tipo de problema que ese tipo de problema como digo se le suele llamar en el mundo de la etapa artificial toy problems o sea problemas de juguete bueno pues si nosotros podemos reducir un problema del mundo real a uno de esos problemas de juguete ya sabemos qué tipo de algoritmo tenemos que aplicar ¿de acuerdo? entonces bueno en satisfacción de restricciones primero vamos a empezar a hablar pues que es eso que es un problema de satisfacción de restricciones los diferentes tipos de restricciones y importante cómo se modelizan cómo se modelizan dentro de los árboles y de los grafos ¿de acuerdo? para que luego podamos aplicar los diferentes algoritmos y entendamos de lo que estamos hablando ¿de acuerdo? búsqueda de vuelta atrás simplemente es es algo muy parecido a la búsqueda de profundidad ya lo veremos es bueno yo estoy en un estado un estado pues por ejemplo puede ser una serie de bueno pues yo a este país le pongo este color a este país le pongo este otro color etcétera y entonces resulta que ahora ha sido un nuevo color es decir cojo un país de los que hay le ha sido un nuevo color y veo si es consistente es decir si sirve o no sirve ¿qué no sirve? tengo que volver para atrás tengo que volver para atrás a una situación anterior en la cual probar otro color o probar con otro país etcétera entonces a eso se refiere cuando la búsqueda vuelve atrás es un poco poner las bases para el resto de algoritmos ¿no? comprobación hacia adelante propagación de restricciones salto atrás dirigido por conflictos búsqueda local mínimos conflictos y acondicionamiento del corte son mejoras de este algoritmo ¿de acuerdo? ¿qué es lo que quiere decir? que claro normalmente este se basa en el algoritmo como hemos dicho antes de búsqueda en profundidad ¿cuál es el problema del algoritmo de búsqueda en profundidad como dijimos al principio? que normalmente son algoritmos intratables es decir porque crecen muchísimo porque hay muchos pagos que ocupan mucho espacio o en este caso ocupan poco espacio pero en tiempos sí que crecen muchísimo son exponenciales son problemas de orden exponencial ¿qué pasa? que tenemos que aplicar una serie de mejoras en esas búsquedas una especie de heurística para que podamos ir mejor dirigidos a la solución y tardar menos pero tardar menos tiempo ¿vale? tener en cuenta que encontrar una nueva heurística una nueva mejora en cuanto a la búsqueda en grafos es muy importante porque como he dicho los grafos se usan las búsquedas en grafos se usan en muchísimas partes de la inteligencia artificial muchísimas 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 la más importante es planificación pero en otras muchas más se usan entonces una mejora significativa en una búsqueda en grafo bueno es que puede mejorar puede ser la diferencia entre tardar un segundo en encontrar la solución a un problema a tardar un año entonces encontrar una heurística buena estas son varias mejoras que se pueden aplicar hombre pues pueden mejorar muchísimo el rendimiento de los agentes ¿de acuerdo? entonces comprobación hacia delante simplemente cada vez que lleva un nuevo estado bueno es como quien dice es como si os voy a poner un ejemplo es como si cada vez que tú por ejemplo tú vas por una carretera y cada vez que llegas a una población bueno pues le he hecho un vistazo al mapa a ver ah pues mira pues por aquí pues por allí es decir es un poco de según las elecciones que tú llevas hechas bueno pues he hecho un vistazo así hacia delante y decir bueno pues yo creo que por aquí o por allí puede ser mejor ¿no? claro en comparación con la búsqueda original en la que simplemente tú vas probando o sea vas probando colores colores y colores no pues vamos a ver porque resulta que si yo ya pongo el color este en este país pues resulta que luego con este voy a tener problemas entonces ese tipo de cosas son las que trata el algoritmo de comprobación hacia delante ahí se pueden aplicar una serie de mejoras ¿de acuerdo? propagación propagación de restricciones un poco parecido a lo de antes es decir lo que haces es que bueno pues si yo ya le he puesto este color pues yo ya sé que estos otros países que están pegados a él pues no van a poder llevar este color entonces bueno pues voy propagándose es decir en definitiva las acciones que hago pues ya van al futuro van a provocar una serie de nuevas limitaciones y esas nuevas limitaciones bueno pues las tengo que tener en cuenta y lo que voy haciendo es que bueno me creo unas estructuras de datos pues para ir con unas tablas pues para ir teniendo en cuenta todo eso tanto lo de la propagación de la federación como la propagación de restricciones salto atrás dirigido por conflictos bien ¿qué es lo que significa esto? les hemos dicho antes que hay momentos en los que tienes que volver para atrás ¿vale? pero claro a lo mejor resulta que lo que nos está provocando el problema el conflicto en este caso no es el estado justamente anterior sino que puede ser fue una decisión a lo mejor que tomé hace tres pasos ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace esto? esto lo que hace es que en cada nodo por así decirlo establece una serie de condiciones en la cual vamos a saber si el conflicto que tenemos es de un paso antes dos pasos antes o tres pasos antes etcétera de forma que cuando empecemos a ir para atrás empecemos a deshacer cosas que hemos hecho o decisiones que hemos tomado evitemos tener que probar cosas cuando sigamos a ver si yo el conflicto lo tengo aquí arriba me da igual que yo siga por aquí buscando ramas de árbol cuando el conflicto lo tengo aquí arriba tengo que volver hasta aquí arriba entonces eso es lo que hace el salto atrás dirigido por conflicto lo que hace es que cuando volvemos para atrás lo que hace es buscar dónde está el conflicto y volver hasta ese punto para probar nuevas opciones y así evitar tener que probar opciones que son inútiles porque el conflicto porque el conflicto lo tenemos mucho más atrás por así decirlo es como cuando antes decía que ya habíamos llegado al parador ese al mirador perdón al mirador pues ahora nos ponemos allí para acá para allá a movernos igual si el problema es que hemos subido hasta el mirador lo que tenemos que hacer es volver para abajo volver hasta el cruce donde nos permite evitar ese mirador y comenzar de ahí un nuevo camino ¿sabes? porque si nos ponemos aquí en la parte del mirador pues a probar que si vamos para acá que si vamos para allá no vamos a lo mejor a lo mejor encontraos unas escaleras que bajan pero lo más probable es que no y entonces pues claro lo que tenemos que volver es hasta el punto conflictivo el punto conflictivo fue el cruce de calles en el cual decidimos coger hacia la izquierda y eso nos llevó hasta el mirador o hasta un canal de un río y no hay un puente o hay un montón de 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 problemas de ese tipo la búsqueda local mínimos conflictos lo que hace bueno es un poco parecido lo que hace es que cada vez que tomamos una decisión cada vez que tomamos una decisión vamos a tomar la decisión que pueda provocar mínimos o sea menos conflictos que sea menos conflictiva ¿no? al futuro lo mismo es una serie de estimaciones tener en cuenta que cuando hacemos estas estimaciones cuando hacemos estos cálculos y demás también nos lleva tiempo o sea lo que no podemos hacer es que el tiempo que nos lleva a hacer esos cálculos nos lleve más tiempo que hacer la búsqueda de visitar a todos los nodos porque entonces menos avance si ahora resulta que por ahorrarnos en 5 minutos de cálculo nos vamos a tirar una hora calculando comprobaciones propagaciones y demás pues entonces no no nos viene a cuenta pero bueno en definitiva pues esto es lo mismo evalúa cada vez que tomamos una decisión pues esa decisión si yo decido en un momento de colorear esto de un color o de otro cuál puede ser la que a futuro me va a provocar menos conflictos ¿no? entonces pues bueno pues también tiene una serie de algoritmos que hay que heurísticas mejor dicho que hay que conocer y por último el condenseñamiento del corte es otra tipo de forma aparte de otro tipo de técnicas en el cual lo que se hace es que bueno pues se ataca el problema de una forma con un enfoque dividivenceral ¿no? lo que hace es coger el problema dividirlo en problemas más pequeños y dar una solución a esos problemas pequeños y luego intentar combinarlos de alguna forma ¿no? en bajo ciertas circunstancias pues es muy útil porque se ahorra mucho tiempo y bueno pues es como en un momento dado pues bueno pues yo no sé en un momento dado pues como ir de aquí a aquella tienda pero si sé que entre aquí y aquella tienda pues está por ejemplo la plaza tal bueno pues yo primero por un lado voy a resolver como ir de aquí a la plaza tal y de la plaza tal luego hasta la tienda son dos subproblemas divido el problema en dos y de esa forma bueno ataco cada problema de forma independiente luego lo combino de alguna forma bueno pues esto es algo parecido ¿no? lo que hace es que divide divide el problema en sus problemas para luego pues en combinarlos de alguna forma bueno pues esta es la parte de satisfacción de restricciones esto está en un mundo bastante grande porque bueno tipos de problemas y tipos de restricciones hay muchísimos y bueno pues trataremos unos cuantos unos tipos de problemas que son más típicos dentro de la inteligencia artificial y bueno pues le daremos una solución ¿de acuerdo? bueno ahora entramos en una parte más divertida porque bueno a mí yo este tipo de problemas me gusta no sé por qué pero me gusta y bueno entramos en lo que sería la teoría de juegos ya os dije en vídeos anteriores que la teoría de juegos nació dentro del mundo de la economía igual que hay otro tipo de teorías como el de decisión y algunas más ¿no? y el de utilidad y demás entonces en teoría de juegos bueno pues normalmente aquí no lo vas a tener nosotros normalmente ¿qué es lo que tenemos? el tipo de problema que tenemos es tenemos a la gente y tenemos la naturaleza el mundo por así decirlo ¿no? y entonces en principio bueno pues vamos a entender vamos a entender que la naturaleza no conspira contra nosotros o sea en definitiva la naturaleza es como es el mundo es como es y nosotros bueno pues nos movemos por él y tenemos que resolver una serie de problemas ¿no? pero normalmente bueno pues nos movemos el mundo bueno pues tiene sus cosas y demás pero bueno en definitiva pues nosotros tenemos que adaptarnos y ya está aquí es distinto cuando hablamos de teoría de juegos en aquellos problemas en los que tenemos un adversario o existen adversarios de forma que hay o sea decir que hay entes hay otros entes vamos a llamarlo así entes que conspiran contra nosotros es decir que quieren que quieren pues hacernos perder o que quieren hacer o sea o que van directamente contra nosotros ¿no? y entonces ahí entra en el juego pues eso el tema de que bueno pues tienes que tomar estrategias serán estrategias estrategias que en un momento dado bueno pues intenten ser lo mejor posible para ti y lo peor posible para ese adversario ¿no? entonces bueno en teoría de juegos pues podemos tener o sea muchos tipos de juegos y ya lo veremos ¿no? están categorizados pues si es solamente por ejemplo de dos jugadores o sea dos adversarios o si hay más adversarios si hay más adversarios puede ser que unos pocos en un momento dado decidan cooperar entre ellos para encontrar otros otros muchos o sea hay muchos tipos de configuraciones diferentes también existe ya lo veremos existen juegos que se llaman de suma a cero en definitiva es que hay una cantidad X de lo que sea y lo que tú te llevas por así decirlo deja de llevarse a los demás en definitiva la suma de la suma de todo pues es constante de todas las recompensas por así decirlo es constante y hay otros hay otro tipo de juegos que no en el cual pues se llama suma constante o suma hay algunos en definitiva no es el mismo tipo de juego y bueno pues en un momento dado pues hablaremos de la teoría de juegos las bases en principio y comenzaremos con un algoritmo que es el más famoso en este tipo de de problemas que se llama minimax ¿vale? el algoritmo minimax se llama así de mínimo y máximo ¿vale? esto es porque normalmente cuando son dos adversarios y es un juego de suma a cero como decía antes en el cual hay una cantidad una recompensa imaginaros por ejemplo el más típico cuál es el juego del ajedrez cuál es la recompensa pues ganar o sea si uno gana el otro pierde no hay más no puede en un momento dado los dos perder o los dos ganar no o sea si uno gana el otro pierde puede en un momento empatar pero 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 en principio si uno gana el otro pierde entonces ¿qué ocurre? que normalmente ya lo veré un poco más adelante aquí con la función de evaluación es bueno pues si yo en un momento dado obtengo el máximo beneficio que es en este caso ganar el otro tiene el mínimo beneficio que en este caso es perder entonces yo voy a intentar maximizar mi beneficio y maximizar mi beneficio significa que el adversario lo que va a hacer es intentar minimizar mi beneficio ¿vale? en este caso es hacerme perder entonces de ahí viene un poco el nombre de minimax ¿vale? ¿qué vamos a modelizar? bueno ya lo veremos pero en principio es yo tengo un estado que en definitiva es el estado en el que yo estoy en este momento dentro del juego ¿no? y puedo realizar una serie de acciones según las reglas del juego pues puedo realizar una serie de acciones operaciones como que hay llamadas y entonces va va a haber un nuevo estado pero ese nuevo estado ya yo no lo voy a controlar ¿vale? lo va a controlar mi adversario es decir hay nodos en el cual soy yo y hay nodos en los cuales son el adversario entonces el adversario ahora va a tomar una que tiene también una serie de opciones acciones que puede tomar y va a tomar una de ellas y luego yo me tocará mi turno y entonces los hijos de ese nuevo estado pues será un estado en el cual yo me encontraré y lo mismo tendré que hacer una serie de operaciones pues para para poder seguir con el juego ¿no? alcanzar el objetivo de ganar ¿cuál es el tema? el tema es que se va a entender que los dos las dos personas dos entes van a intentar maximizar su beneficio en definitiva van a intentar ganar entonces en base a eso pues yo digo bueno pues si yo hago esta acción resulta que él lo que va a hacer es esta otra y entonces yo haría esta otra acción y así voy construyendo un árbol en el cual pues puedo ir recorriéndolo para ver cuál es la mejor estrategia cuál es la mejor secuencia de acciones la única diferencia con lo que hemos visto antes la mayor diferencia es que las acciones van alternándose entre las que yo hago y las que hace mi adversario y le doy por supuesto que mi adversario va dentro de sus posibilidades a hacer lo mejor posible si yo tomo esta acción él dentro del nuevo estado en el que se encuentra va a intentar hacer la mejor opción posible bueno pues eso son algoritmos minimax y variaciones que hay de algoritmos minimax ¿qué ocurre? que lo mismo se crean grafos muy 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 grandes muy grandes muy grandes ¿vale? juegos entre comillas como simples como el ajedrez o las damas o eso o sea generan árboles gigantescos intratables pero de todas todas y para que os hagáis una idea pues a lo mejor ciertos programas de ordenador de ajedrez pues a lo mejor pueden tener en cuenta a lo mejor cuatro o cinco acciones bueno tres o cuatro o cinco acciones como mucho hacia adelante porque si no el árbol crece de tal manera que es imposible o sea no tendría ni espacio ni tiempo para almacenar eso entonces bueno hay muchos de ellos que nada más que tienen en cuenta a lo mejor una o dos acciones por adelantado porque no no tienen más más capacidad y ya veremos que es que que es que es así es decir que es que cuando tú tienes muchas acciones posibles y a su vez esas acciones pueden tener otras muchas acciones posibles o sea que aquello creció de una forma increíble entonces existe una mejora una gran mejora dentro de los árboles minimax que se llama poda alfabeta en definitiva lo que estás haciendo es descartando caminos es decir pues yo si tomo esta opción esta resulta que es seguro que por aquí no va a tirar entonces ¿para qué vamos a tener en cuenta eso? lo descartamos entonces va a tirar por aquí en definitiva hago una se hace una poda dentro de ese árbol pues una poda y bueno pues hay dos en base a dos dos heurísticas alfa y beta se llamaron así como lo han llamado uno y dos y bueno pues ya lo haremos ¿de acuerdo? para mejorar lo que es la búsqueda dentro del árbol de minimax la función de evaluación es lo que yo decía antes cuando nosotros llegamos a un nodo hoja cuando nosotros llegamos ya a una solución ganar, perder empatar, etc bueno pues hay veces que ganar, perder y empatar es fácil porque a lo mejor tú dices bueno pues ganar vale 100 perder vale menos 100 y empatar vale 0 imagínate esos valores me los da la función de evaluación ¿vale? hay veces hay juegos que no es tan claro es decir no es tan fácil no es tan solo como ganar perder y ya está sino que a lo mejor hay veces que llega un nodo hoja y bueno la función de evaluación me dice pues estos son 40 o estos son 60 o estos son 3 o estos son menos 20 entonces la función de evaluación va a ser muy importante porque depende de cómo la definamos así va a ser la recompensa que vamos a tener y cuando hagamos la búsqueda dentro del minimax lo que vamos a hacer es comparando caminos entonces vamos a compararlo lo que nos devuelve esa función de evaluación una vez que nosotros ya tengamos esos valores bueno pues ya podemos coger el camino mejor pero como nos equivoquemos en la función de evaluación a lo mejor estamos cogiendo un camino que no es entonces es importante la definición de esas funciones de evaluación lo que he dicho antes hay veces que claro el árbol crece de tal forma que es intratable normalmente o sea no hay veces es que normalmente crece quitando los juegos muy pequeños a lo mejor el 3 en raya y cosas así que bueno pues a lo mejor un 3 en raya se puede modelizar entero dentro de un ordenador personal pero porque es muy pequeñito las opciones que tienes son muy pequeñas vamos muy limitadas y entonces bueno pues la puedes llegar a hacer pero en general en general pues no puedes no puedes modelizar todas las posibles opciones todas las acciones y las acciones de las acciones etcétera entonces llega un momento en que tiene que cortar es decir yo voy a ir simular hasta aquí y ahí me quedo de ahí más para adelante pues ya veremos cuando lleguemos ahí ya veremos entonces eso es lo que se llama corte de búsqueda hay un momento en el que tenemos que decidir el corte de búsqueda realmente tiene que ver con la capacidad del hardware que tengamos con la capacidad de cómputo que tenemos no es lo mismo tener solo un ordenador personal tener un super ordenador de aquellos yo que sé de 200 o 300 200 máquinas en la raya allí en un centro de cómputo entonces dependiendo del tipo de capacidad que tengamos y del tiempo que tengamos pues hay un momento que hay que cortar entonces eso lo que se llama efecto horizonte claro nosotros vemos hasta donde vemos nosotros llegamos a una calle y vemos hasta donde vemos hasta el final de la calle o hasta donde sea entonces eso lo que se llama horizonte hasta ahí vemos no vemos más cuando lleguemos cuando según vamos avanzando pues el horizonte va avanzando pues lo mismo entonces ese es el efecto horizonte ¿cuál es el mayor problema que vamos a tener aquí? claro es que si antes era complicado a lo mejor hacer una función de evaluación sabiendo ya si la situación en la final en la que llegamos imaginaos cuando todavía no hemos llegado a esa situación es muy complicado o sea si yo estoy en situación intermedia ¿vale? si yo tengo estas fichas las tengo colocadas en tal posición esa posición ¿cuánto de valiosa es? es como si yo ¿cómo la comparo con otra situación diferente en el tablero? ¿no? tengo que compararlas entonces ahí tengo que definir una serie de funciones de evaluación teniendo en cuenta de que no estamos al final del todo no estamos al final del juego sino que estamos en una situación intermedia y tenemos que poder compararlo si antes era difícil ahora todavía no es más dependiendo de cómo definamos esa función pues va a ser mejor o peor ¿no? la inteligencia artificial por último no hemos hablado que claro que hay juegos que tienen un componente de azar muy alto imaginaos los juegos que hay que tirar los dados entonces ¿esos juegos cómo los modelizamos? bueno pues lo mismo tenemos que tener nodos que se llaman de posibilidad es decir si yo estoy aquí en esta opción y hago esta acción y al mismo tiempo una vez que he hecho esta acción resulta que tengo que tirar los dados y me sale un 1 un 2 un 3 o sea es decir tengo que en un momento dado a modelizar hay pasos en los cuales yo no sé lo que voy a sacar ¿vale? puedo sacar un 1 puedo sacar un 2 puedo sacar un 3 etcétera etcétera ahí entramos ya un poquito un poquito en lo que hablábamos antes hemos hablado siempre de la incertidumbre hay incertidumbre claro hay incertidumbre yo tiro los dados y puedo sacar un 7 como puedo sacar un 15 ¿no? dependiendo del tipo de dado dependiendo de muchas cosas ¿no? ¿qué pasa? que claro pues hay posibilidades hay que asignar ¿cómo se trata? bueno pues normalmente hay que ir con la probabilidad ¿qué probabilidad tengo de sacar un 7? ¿qué probabilidad tengo de sacar un 1? etcétera y cuando hago la evaluación cuando voy haciendo esas evaluaciones de cómo es el estado bueno pues todo tener en cuenta bueno pues si saco un 1 o tal no sé qué ¿qué ocurre? pues que si antes el problema era intratable si ya teníamos un corte de búsqueda relativamente cercano cuando tenemos ya posibilidades pues entonces ya o sea cuando tenemos azar cuando ya tenemos que tirar un dado cuando ya tenemos que en un momento dado o cualquier otro tema de azar bueno pues entonces ya aquello se vuelve bueno muy 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 complicado de tratar ¿no? aún así hay una serie de algoritmos que se llaman minimax esperado en el cual uno pues intenta tratarlo pero aún así como digo son problemas que son muy 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 difíciles de prever mucho o sea es decir bueno pues yo hago esto y saco luego un 3 y luego haría esto pero si saco un 8 pues haría esto y todo eso tienes que tener en cuenta no más o menos más o menos nosotros cuando jugamos a los juegos hacemos ese tipo de pensamiento o sea pensamos así es decir aprendemos ese tipo de razonamiento pero claro al tener todo eso en mente no es fácil no es fácil porque son muchas posibilidades y claro o sea decir a lo mejor le pasa lo mismo tienen una capacidad limitada y a pesar de que ellos son capaces de guardar mejor la información y recuperarla mejor que nosotros en nuestra mente pero por lo menos bueno pues se puede llegar a simular bueno pues dicho esto entramos en una de lleno lo que se llamaría la toma de decisiones ¿vale? la parte de decisiones y lo mismo la utilidad y la toma de decisiones viene un poco del mundo de la economía ellos establecieron ya una serie de conceptos y de pautas que la tecnología pues la tenían muy en cuenta a la hora de tomar o sea de atacar este tipo de problemas danos cuenta de que bueno pues hasta ahora hemos hablado que bueno pues yo hago búsqueda me dicen cuál es el objetivo y ya está ¿no? pero acordaros del primer acordaros del primer vídeo en el cual yo decía vamos a ver hay que tener en cuenta mucho muy en cuenta la utilidad la utilidad que en un momento dado tiene un objetivo porque cuando el objetivo está muy claro y es uno bueno pues llegas a ese objetivo puedes llegar por un camino óptimo puedes llegar por un camino no óptimo pero bueno en definitiva pero cuando tú tienes por ejemplo varias posibles soluciones cuando tú en un momento dado tienes bueno pues yo puede resultar que bueno pues yo tengo un problema y esta solución me podría valer esta solución me podría valer y esta solución me podría valer pero claro ¿cuál elijo? bueno pues para elegirla se utiliza lo que se llama teoría de utilidad en definitiva a cada solución se le asigna un valor ¿vale? una utilidad eso lo determina una función de utilidad función de utilidad tú le pasas una solución y ella te dice pues una solución como de útil te es ¿no? entonces en cuanto ya tenemos entramos ahí bueno pues tendríamos lo que se llama utilidad ¿vale? como dije se utiliza muchísimo es una palabra que se utiliza mucho dentro de la inteligencia artificial porque en definitiva bueno nosotros aunque no hemos hecho eso pero la usamos también en el día a día ¿no? cada vez que tenemos varias opciones cada vez que podemos hacer varias cosas bueno pues siempre intentamos realizar las opciones que son más útiles para nosotros las que mayor utilidad nos aporta una vez que veamos lo que es la teoría de la utilidad vamos a ver lo que son las redes de decisión ¿vale? diferentes técnicas aquí ya no solamente no son algoritmos algunos sí pero otros no son algoritmos ya concretos sino que bueno pues son un poco de teoría por un lado y por otro lado bueno pues un conjunto de técnicas o un conjunto de heurísticas que se pueden usar dentro de la búsqueda en gráficos entonces tenemos redes de decisión cuando tenemos que tener una decisión pues cómo se modeliza aquello pues para pues para que en un momento dado podamos evaluar qué decisión tomar claro las decisiones la decisión que tomemos como hemos dicho va a estar en base a la utilidad nosotros en un momento dado tenemos varias opciones y según la utilidad que nos soporten pues vamos a decidir cómo se modeliza y demás redes de decisión valor de la información hay una teoría la teoría de la información que bueno pues aunque parezca mentira pues que asigna un valor un número a cada a cada conjunto de información de forma que qué tipo de problemas ataca este tipo de técnica bueno pues imaginaos en un momento dado que vosotros tenéis que realizar pues una una prospección imaginaos voy a hacer un un pozo por así decirlo en un sitio pero bueno no tengo muy claro donde tengo que hacerlo entonces bueno puedo contratar a una empresa que me diga dónde es más probable que haga el pozo pero bueno eso va a tener un coste entonces me conviene o no me conviene porque imaginaos que luego si ese pozo resulta que luego lo que voy a hacer es que ese agua la voy a se la voy a cobrar a una serie de personas de los alrededores para para hacer negocio por así decirlo con ella pues resulta que claro si me resulta que me va a costar más saber dónde hacer el pozo que lo que voy a ganar luego con eso no tiene mucho sentido problemas de este tipo hay muchísimos el pozo yo he hablado de agua pero imaginaos que es de petróleo es decir yo hago una prospección en un sitio y saco petróleo puedo sacar una cantidad de petróleo saber qué cantidad de petróleo dónde excavar y demás eso cuesta y en un momento dado esa información tiene un valor pero claro si resulta que me cuesta más la información obtener esa información que el dinero que voy a sacar del pozo de petróleo entonces más negocio estamos haciendo entonces la información tiene un valor y en base a ese valor pues podemos decidir si obtenerla o no obtenerla o calcularla o no calcularla lo mismo imaginaros lo que yo decía antes los algoritmos de antes si resulta que para bueno hacer una estimación si para hacer unos cálculos para ver por dónde tiro voy a tardar más tiempo que en sí luego lo que hubiera tardado si hubiera ido probando opciones pues más negocio también estamos haciendo entonces el valor de la información es lo mismo esto es un poco de teoría de lo que de definitiva si cuando estoy atacando un problema si me conviene o no me conviene obtener esa información luego hay dos dos mejoras dos mejoras en este tipo de problemas que es la iteración de valores y la iteración de políticas no voy a entrar mucho en ellas porque ya cuando lleguemos al momento son algo muy concreto y entonces cuando lleguemos al momento lo veremos lo siguiente ya entramos en bueno pues un tipo de problema un tipo de algoritmo mejor dicho pero bueno son un tipo de un conjunto de técnicas que nos sirven pues para tomar decisiones y que se han visto que funcionan bastante bien y que a nosotros no nos sonará quizá hay gente que le suene el nombre de Marcos y bueno cada vez que escuchamos el nombre de Marcos lo que en definitiva quiere decir es que vamos a tener en cuenta solamente el estado actual y justamente el estado anterior y no vamos a tener en cuenta nada más o a lo mejor una serie de estados anteriores pero no vamos a tener en cuenta nada más solamente lo que percibimos en este momento y lo que sabemos de bueno de cómo estamos justo en el estado anterior o en los estados anteriores eso es una simplificación es una simplificación bastante grande y hay ciertos problemas que se pueden acoger a esa simplificación y entonces bueno pues hay diferentes técnicas que una de ellas es esta el proceso de decisión de Markov los MDP Markov Decision Process que bueno pues hacen ese tipo de utilizan ese tipo de técnicas pues para tomar decisiones ¿vale? bueno pues esto es lo que había y ahora estamos aquí bueno pues yo creo que lo que debemos hacer es esto claro esto mejora muchísimo el algoritmo porque claro primero no tenemos que almacenar grandes cantidades de información solamente por lo que vemos ahora y lo que había justamente pues antes en base a eso y en base a una serie de técnicas bueno pues tomamos una decisión y eso simplifica mucho las cosas hay problemas que se pueden modelizar de esa forma cuando no tenemos toda la información sino que vemos solamente parte de ella ¿vale? cuando solamente obtenemos parte de la información bueno pues existe una mejora que se llaman los PINDP PONDP que dicen los americanos bueno pues los MDP en definitiva los de procesos de decisiones de Macomb cuando tenemos situaciones parcialmente observables imaginaos pues el típico problema que suele poner todo el mundo aquí es que tú estás en una oficina y ves a gente entrar con paraguas y entonces bueno pues en base a eso tú no estás viendo el tiempo que haces fuera pero en base a eso puedes tomar una decisión de si o sea de inferir si fuera está lloviendo o no está lloviendo etc ¿no? parcialmente observable o sea situaciones parcialmente observables en el cual no tenemos toda la información sino parte de ella más adelante como veis aquí tenemos un empezamos a tener incertidumbre y aunque no estoy diciéndolo en casi todo este tipo de técnicas entra ya la probabilidad toma parte de la probabilidad cuando tenemos aquí yo algo que no he dicho antes bueno simplemente se me ha pasado pero bueno que en definitiva lo digo ahora es que cuando vayamos o sea yo lo que voy a decir es que voy a ir sacando una serie de vídeos de cada una de las de las tres enfoques es decir que yo no voy a dar todo un enfoque primero luego otro enfoque segundo no sino lo que vamos a hacer es que voy a ir sacando un vídeo sobre grafos a lo mejor otro sobre probabilidad otro sobre lógica y así vamos poco a poco avanzando en los tres enfoques entonces ¿qué pasará? que cuando lleguemos a esta zona pues ya habremos dado toda una parte toda la parte de probabilidad una serie de técnicas de probabilidad y podemos empezar a aplicarlo hasta aquí ¿de acuerdo? entonces bueno aunque he dicho que el enfoque de grafos no tiene en cuenta la incertidumbre pero bueno llegado a cierto momento pues sí que empezamos a aplicar técnicas de probabilidad para tratarla con la incertidumbre ¿de acuerdo? lo que pasa que se sigue tratando como si fuese de grafos igual que luego veremos por ejemplo en lógica que habrá un momento en el cual ya la lógica pues no nos dé ya no nos dé más herramientas y tenemos que empezar a utilizar la probabilidad para mejorar los algoritmos que veremos lógica ¿de acuerdo? entonces bueno pues ya tenemos la red de bayesianas dinámicas que son un tipo de red de bayesianas que está orientada a la toma de decisiones y luego ampliaremos la teoría del juego ya con dos con dos técnicas dos mejoras una es la de equilibrio y otra es la de mecanismos en definitiva pues en los juegos existen situaciones de equilibrio en el cual pues son la mejor situación que se puede dar para ambos dos a lo mejor no es la mejor situación para mí y no es la mejor situación o no es la mejor situación para la otra persona pero bueno los dos tenemos un beneficio y bueno pues ahí llegamos a un acuerdo por así decirlo y un equilibrio y y nos quedamos con esa situación aunque no es la óptima para uno o la óptima para otro y bueno pues ahí entra en jugar pues también la teoría de decisión y la teoría del juego la podemos ampliar por ahí ¿de acuerdo? lo mismo en esto sí que no voy a entrar mucho más porque porque son cosas ya muy concretas y bueno ya la veremos viendo cuando llegue el momento ¿de acuerdo? y ahora llegamos por fin a la parte de la inteligencia artificial que a mí personalmente más me divierte más me gusta yo creo que bueno en definitiva es normal ¿no? porque es una parte que tiene mucha importancia dentro de la de la inteligencia artificial que es el aprendizaje y dentro de los grafos existe una serie de técnicas que se modelizan de aprendizaje que se modelizan como grafos y se llaman aprendizaje por refuerzo el algoritmo más típico el que más se usa el que prácticamente todo el mundo usa es el Q-Learning ¿vale? creo que no tiene una traducción al castellano todo el mundo le dice Q-Learning y bueno pues se basa en veremos que en el aprendizaje por refuerzo existe dos tipos de refuerzo el refuerzo pasivo y el refuerzo activo recordar que el refuerzo aunque la otra vez creo que no me expliqué del todo bien pero en definitiva es yo voy probando opciones ¿vale? yo voy probando opciones por ejemplo lo que decíamos yo tengo que ir a a la tienda tal y entonces resulta que bueno pues pruebo un día un camino mañana pruebo otro camino y voy comparando caminos hasta que llega un momento en el cual uno de esos caminos se va reforzando la idea de que ese es el mejor camino que puedo tomar hasta la tienda aquí ya no tendríamos no es el caso por ejemplo de que podamos aplicar a estrella en el cual sabemos que es el camino más óptimo sino que son situaciones en las que el problema es tan complejo en el cual no podemos hacer un cálculo de calcular la solución óptima sino que en un momento dado pues lo único que vamos obteniendo son soluciones aquellos mínimos locales que yo he llamado máximos locales en el cual bueno pues bueno pues vamos comparando unos con otros y vamos reforzando unos caminos eso lo hacemos todos ¿no? es decir cuando tenemos en un momento dado que ir a un sitio o tenemos que hacer por ejemplo algo nosotros todos los días por ejemplo imaginaos cogemos el ordenador y bueno pues oye nos dicen que tenemos que hacer esto entonces nos podemos hacer cosas y bueno hay diferentes formas de hacerlo y vamos probando un día pues esto parece que sí pues esto es peor bueno pues entonces lo hacemos de una forma ¿no? que nos pareja la más óptima entonces eso se va reforzando en nosotros de que hablaremos bueno existen diferentes políticas estrategias etcétera entonces refuerzo pasivo significa que es es un aprendizaje en el cual nosotros para así decirlo no hacemos nada lo que hacemos es fijarnos en los demás es como cuando bueno pues yo quiero aprender cómo desmontar un motor y lo que hago es que vea una persona cómo lo hace cómo desmonta el motor cómo lo monte de más y lo que voy haciendo es que voy aprendiendo voy fijando y voy aprendiendo entonces esas personas imagínate que no había solo una persona sino veo a varias personas cada uno lo hace de una forma diferente y bueno pues según lo que veo bueno pues creo que esto es mejor y este le ha hecho mejor esta parte y en un momento dado bueno pues voy aprendiendo pero yo no toco nada yo no hago nada por así decirlo por eso se llama pasivo en cambio el activo es en el que yo sí que voy haciendo cosas voy haciendo cosas y voy comprobando ah pues esto es esto pues esto sí esto no y entonces tomo parte en eso de realizaciones y por eso se llama refuerzo activo luego veremos el Q-Learning en concreto es un organismo bastante no es difícil yo creo que una vez que se entiende es muy intuitivo y es muy fácil pero pero que tiene bastante o sea llevará bastante tiempo explicarlo quizá a lo mejor incluso tengamos que que utilizar varios vídeos y demás por aquello de que bueno los vídeos se me están yendo bastante de tiempo en cuanto a lo que yo pensaba que deben de ser pero bueno es que es importante son muchas cosas y es importante entonces bueno el Q-Learning pues lo veremos luego existen dos tipos de políticas que una es la política de exploración y otra de explotación ¿qué significa esto? bueno pues lo que hemos dicho antes si yo ya sé que yo ya sé que hay una por ejemplo una forma de hacer las cosas que no son útiles bueno pues lo hago así y entonces lo hago así y lo hago así y lo hago así ¿pero qué pasa? que a lo mejor si no estoy probando otras formas de hacerlo pues a lo mejor hay una forma más fácil de hacerlo y no la estoy teniendo en cuenta entonces hay que buscar un equilibrio los agentes tienen que buscar un equilibrio a nosotros nos pasa igual o no es algo propio solamente de los robots o de los programas inteligentes que llegue un equilibrio en cuanto a lo que es esa explotación de lo que ya sabemos es decir yo sé que si hago esto ya hago esto ya hago esto funciona y funciona bien o sea en comparación con la exploración de nuevas formas nuevas técnicas nuevos mecanismos ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor encontramos una que sea más útil entonces vamos a ver cómo en un momento dado mediante bueno pues ciertas técnicas podemos ir definir una gente que bueno pues que a lo mejor la mayoría de las veces pues haga las cosas pues como él cree que son en ese momento son mejor hacerlas pero que bueno de vez en cuando pues explore nuevas opciones pues para ver si de esa forma encuentra una forma mejor un camino mejor ¿de acuerdo? y la búsqueda de la política bueno pues en definitiva lo que he dicho antes aquí dentro del aprendizaje por refuerzo pues en definitiva una política es bueno pues estando en cada estado pues mira según tú estás aquí por lo que deberías hacer es esto y según el día cuando llegas allí por lo que deberías hacer es esto etc entonces eso es una política por ejemplo por hacer un ejemplo muy burdo pero que que es real es bueno pues si tú estás dentro de un laberinto si tú pones un agente de un laberinto pues una política puede ser siempre que llegas a un cruce gira a la mano izquierda y entonces tú llegas a un cruce gira a mano izquierda llegas a otro cruce gira a mano izquierda entonces de esa forma se sabe que el robot sale del laberinto siempre sale del laberinto o de por lo menos de ciertos tipos de laberinto entonces bueno pues eso puede ser una política pero hay más políticas a lo mejor en un momento dado hemos calculado hemos hecho un aprendizaje y según ese aprendizaje bueno pues podemos inducir un tipo de política ¿qué pasa? que dependiendo dependiendo del refuerzo porque el refuerzo luego es algo que en esto vamos a tener que modelizar de alguna forma normalmente ¿qué se hace? se hacen números o sea es decir lo que vas a tener es bueno pues si yo estoy aquí voy sumando o restando puntos dependiendo de si lo que yo voy obteniendo pues es más útil menos útil etcétera porque estando en una situación bueno pues le decimos bueno pues según el red según lo que conocemos hasta ahora pues debiéramos de tirar para acá o debiéramos de tirar para allá y entonces eso pues va a depender de cómo hayamos definido esa función de refuerzo ¿de acuerdo? ya lo digo son temas técnicos pero bueno que por lo menos os vayan sonando estas palabras y que os vayan sonando pues los algoritmos los nombres y demás donde va donde va cada cosa luego definiremos más más formal y al mismo tiempo formal no solamente formal sino además lo explicaremos de forma clara para que nos quede lo más claro posible a todos ¿de acuerdo? bueno y por hoy pues poco más siempre entre lo de siempre decir lo de siempre me gusta que participéis me gusta que la gente colabore si os ha gustado el vídeo pues le dais me gusta ya sabéis y bueno suscribiros al canal si yo por ahora estoy publicando un vídeo aproximadamente uno o dos vídeos a la semana espero seguir este ritmo de publicaciones y bueno pues simplemente para que recibáis los vídeos ¿de acuerdo? y lo de siempre si tienes cualquier comentario para haber pasado lo dejas en los comentarios yo os contesto cuando sea y bueno hoy hemos visto una clasificación que bueno pues en base a a lo que he visto en los libros en base a lo que yo he ido investigando estos años pues he hecho ya está pues en un momento de alguna vez me he dejado algo fuera o me he equivocado en algo bueno dejadme en los comentarios y además creo o sea nuevamente intento prepararme un poco la información y bueno porque no me puedo equivocar entonces lo que dije seguro que voy a cometer fallos errores y demás si tenéis cualquier cosa a los comentarios y ya está y se corrige y ya está en el próximo vídeo veremos el enfoque probabilístico y en el siguiente veremos el enfoque lógico ¿de acuerdo? entonces nos vemos muy pronto y espero que os haya gustado y ya sabéis dale me gusta y suscribiros al canal ¿de acuerdo? hasta luego nos vemos en el próximo video pues y nos vemos en el próximo video Gracias.